que vamos a poner este tema dedicado para aquellos que tienen corazón desahuancar, si o no si o no, si o no, de esos que dicen, si o no úsese y tírese amor desechable vamos a velar vega y también la cantamos también la cantamos mi compadre Osito iba a todos mis bailes aquí en Tempito la cantamos vives contando en cada esquina que yo te amo en mi corazón y la verdad es que hoy recuerdo que yo fui solo un pasatiempo andas contando a boca llena que yo te abordo y te idolatro que son blancas mi compadre Quiles todas sus edades y miles cosas yo te he dado pero no importa ya no te quiero ya no te quiero ya la te adoro tú me alejas tú me alejas en cada esquina porque Cali es Cali lo demás es rumbo pero es que yo no siento nada nadita de nada nadita de nada no vales la pena no vales la pena no vales la pena amor desechable amor desechable de mentiras llenas no vales la pena no vales la pena no vales la pena amor desechable de mentiras llenas óyeme 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 ¿qué es? Lati ove bonito papi ¡Venga! Ándale chapotín fuerza ¡Ebría! ¡La banda de Tacubaya La Bella! ¿Dónde el barrio de San Luis? ¿Dónde andas? Ándale vichos carnales Mario de San Luis presentes ¡Ah! ¡Venga! No vales la pena No vales la pena Yo fui solo un tiempo yo nada siento maní como dice la familia Monroy no vales la pena que gire que gire que gire que gire que gire de mentiras llenas no vales la pena no vales la pena ahora tengo un nuevo amor no es una cualquiera no es una perversa no vales la pena sabroso venga no vales la pena Amor deseable ¡Ay, chinga! ¡Ay, chinga! ¡Ay, chinga! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Madre! ¿Ya qué deseaba yo? ¡Ay, no! ¡Vamos! No vales la pena ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No te va más! ¡Ay, no! No vales la pena ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La reina del abanico! ¡Que gana! ¡Ay, no! ¡Sombroso! ¡Qué bonito, pa!